El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saiden Ojeda, informó que el operativo de seguridad para los festejos del 15 y 16 de septiembre se encuentran listos y que trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas. El comandante también habló sobre las unidades que fueron afectadas durante la protesta de pobladores en Oshkushka tras la muerte de un joven en la cárcel municipal el pasado 28 de agosto. Eso fue una lamentable situación que se dio en la policía municipal. Se está trabajando en ello. Fueron tres unidades que lamentablemente se prendieron fuego, que son herramientas de trabajo para los mismos ciudadanos. Estamos hablando de un promedio de 400.000 tos por unidad con el equipamiento. ¿Pero no? Pues eran unidades que se les habían entregado a incomodar y otras que habían comprado. En su momento, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se reportó un total de 12 detenidos por los lamentables sucesos y, según se indicó, ya fueron vinculados a proceso por los delitos de ataques contra servidores públicos, daño en propiedad ajena, entre otros. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.